Los premios Golden Raspberry Awards, popularmente conocidos como Races o Anti-Oscars, fueron creados por el crítico y escritor de cine John B. Wilson en 1980, intentando complementar y criticar con un enfoque cómico los premios de la Academia, premiando a los peores actores, guionistas, directores y películas de la industria cinematográfica estadounidense. Los premios son anuales y votados por los miembros de la fundación, la cual es de asociación abierta y da derecho a voto a cualquiera que pague su inscripción. El nombre del premio procede de la frase Blowing Raspberry, que se refiere al sonido hecho al soplar con la lengua entre los labios, imitando el sonido de una flatulencia, para denotar un acto artístico particularmente ridículo o de mala calidad. Los premios son asignados únicamente a filmes del año de las votaciones y entregados en una ceremonia realizada el día antes de los premios Oscars, en un evento informal que ha traído año tras año a más gente. El trofeo está compuesto por una frambuesa de plástico del tamaño de una pelota de golf, pegada encima de una carreta de celuloide, rociado con pintura narosol dorada y de un valor nominal de 5 dólares. Los ganadores rara vez se presentan para recibir su galardón, sin embargo podemos nombrar algunas contadas excepciones. En 1988 Bill Cosby ganó tres premios Racing, peor película, actor y guión, por Leonard parte 6. Cosby se convirtió en la primera persona en aceptar sus premios, cosa que hizo unas cuantas semanas después de la ceremonia en cuestión, en el programa The Light Show de la Fox. Según una entrevista, Cosby amenazó con denunciar a la organización si no recibió sus premios en oro de verdad. La organización cumplió y Cosby recibió las figuras de oro de 24 pilates y mármol italiano, que costaron 27 mil dólares. En 1993 Tom Selleck recibió su reisi al peor actor de reparto por su interpretación del rey Fernando, el católico de Cristóbal Colón. En 1996 Paul Wenwer se convirtió en la primera persona en aceptar un reisi en persona en la gala de entrega de los premios. Recogió el premio al peor director por Show Gears. El guionista Brian Helgeland se convirtió en la primera persona en recibir un reisi y un Oscar el mismo año, de hecho el mismo fin de semana. Su Oscar al mejor guión adaptado por La Confidencialidad le fue entregado días después de ganar el reisi al peor guión por la película El mensajero del futuro con Kevin Costner. Aunque no asistió a la ceremonia de los reis y se expresó su deseo de recibir el deshonor para ponerlo junto a su Oscar para recordar de la naturaleza gigantesca de Hollywood. Poco después se le hizo entrega oficial de su reisi en las oficinas del edificio Warner Brothers. En 2002 Tom Green recibió sus 5 premios Reisi incluyendo peor película por Freddy Goodfringer. Sus palabras fueron Quiero decir que no soy un merecedor de este premio. Por Dios quería decir eso. En 2004 Ben Alfred tras haber ganado el reisi al peor actor por Daredevil preguntó por qué no había recibido el premio. Le fue entregado en directo en el programa de Larry King una semana después rompiéndolos en el acto. Sin embargo el reisi roto fue vendido por Ebay. También ese mismo año Halle Berry fue la primera actriz que asistió a la gala y recogió su reisi como peor actriz por su interpretación en Catwoman. Película que ganó otras 3 categorías incluyendo peor película. Dos años antes había ganado el Oscar a mejor actriz por Monster Ball. Al presentarse posó sosteniendo su Oscar en la mano izquierda y su reisi en la derecha. Y bueno amigos esta fue la particular historia de los premios Reisi. Si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.